Entonces niños, vamos a colocar como título en nuestro cuaderno, Números Maya. Y vamos a colocar ahí, la numeración Maya es uno de los sistemas de numeración más completos que existen. ¿Por qué digo que es uno de los sistemas de numeración más completos que podemos encontrar? Porque es un sistema de numeración posicional. Ahorita les voy a explicar eso. Quiere decir que sea un sistema de numeración posicional. A pesar de que utilicemos los mismos símbolos para escribir un número, depende de la posición que ocupa ese número o ese símbolo va a ser el valor que se le dé. Por ejemplo, ustedes ya saben que en la numeración Maya solo se utilizan tres símbolos, que son la conchita, el puntito y la barrita. Pero si ustedes ponen un puntito en la primera posición de la tablita Maya, ese puntito vale uno. Pero si ustedes ponen un puntito en la segunda posición de la tablita Maya, ese puntito ya no vale uno, vale 20. Entonces eso quiere decir que el sistema de numeración Maya es un sistema de numeración posicional. Porque depende de la posición que ocupe cada uno de los símbolos que representan un valor numérico, va a ser el valor que se le va a dar a ese símbolo. Por ejemplo, en el sistema de numeración decimal que nosotros tenemos. ¿Es lo mismo escribir el uno aquí que el uno aquí? No. No, ¿verdad? ¿Este uno cuánto vale? Uno. Uno. ¿Y este uno? Uno. No, ¿ese uno? Este entonces es once. Ese uno vale diez, porque está en la decena, ¿sí? Y si yo coloco un uno aquí, ¿cuánto vale este uno? Cien. Cien, porque está en la centena. Y si yo coloco un uno aquí, ¿cuánto vale este uno? Mil. Mil, porque está en la unidad de mil. Eso quiere decir que nuestro sistema de numeración es posicional, porque depende de la posición donde esté el número, va a ser el valor. A pesar de que usemos el mismo número, si lo colocamos en una posición distinta, ese número cambia de valor, ¿sí? El uno en la unidad vale uno, pero en la decena vale diez, en la centena vale cien, y en la unidad de mil vale mil. Entonces, eso es un sistema de numeración posicional. Igual pasa con el sistema maya. Ustedes, cuando hacen la tablita maya, colocan el puntito en la primera posición, ese puntito vale uno. Pero si ya lo colocan en la siguiente posición, como la siguiente posición de la tabla maya, vale veinte, y el puntito vale uno, uno por veinte, el puntito ahora va a valer veinte, ¿verdad? Y así, dependiendo de la posición donde lo coloquemos, va a ser el valor que va a tomar ese símbolo, ¿sí? Pero ya lo vamos a explicar ahorita, tranquilos, ya con números. Ahorita voy a resolver dudas, solo vamos a terminar ahorita de copiar las definiciones, ¿sí? Entonces, como les digo, el sistema de numeración maya es un sistema de numeración posicional. También se dice, coloquen ahí, también se dice que es vigesimal. ¿Qué quiere decir vigesimal? Que la base de este sistema es el número veinte. Veinte. El número veinte. Sí. Pero no me ha mandado antes, dije que me mande porque no me ha mandado. Sí, ahorita que me mande la acepto decirle, pero no me ha entrado ninguna. Porque ella me pidió permiso que se le había trabado la compu, pero no, no me ha mandado todavía. ¿Sí? Bueno, entonces, niños, se dice que es un sistema de numeración vigesimal porque tiene como base el número veinte. Así como nuestro sistema que nosotros usamos es decimal porque tiene de base el número diez, el sistema maya es vigesimal porque la base de este sistema es el número veinte. ¿Sí? Ahora vamos a colocar a parte de esto. Los números mayas o la numeración maya llegan hasta el número diecinueve. Un poquito. Ajá, llegan hasta el diecinueve. a partir del número veinte necesitaremos de una tabla para poder escribir los números. en el sistema de numeración maya, niños, no es como el sistema romano. En el sistema romano nosotros solo vamos poniendo las letras que representan cada valor o cada número, ¿verdad? No. En el sistema maya nosotros a partir del número veinte vamos a necesitar una tablita para poder escribir los números. O sea, los números mayas solo pueden llegar hasta el diecinueve. A partir del veinte ya vamos a tener que combinar los números hasta el diecinueve para ir formando las demás cantidades. Es como nuestro sistema decimal. ¿Cuántos dígitos tiene nada más nuestro sistema decimal? Solo tiene diez dígitos, ¿verdad? Del cero hasta el nueve. A partir del número diez nosotros ya tenemos que combinar dos dígitos para ir formando las demás cantidades. Igual en la numeración maya, ¿verdad? Nosotros podemos llegar hasta el número diecinueve pero ya a partir del veinte vamos a tener que ir combinando los demás números para poder crear los números que sean más grandes. ¿Verdad? Y por último un dato importante sobre los números mayas que necesitan saber es que los mayas fueron los inventores o los descubridores del número cero. ¿Sí? ¿Quiénes descubrieron el número cero fueron los mayas? No fueron ni los romanos ni los egipcios ni los griegos ni los chinos no. Fueron los mayas los que descubrieron el número cero. Si ustedes Sí, ahí sí hay que estar orgulloso de la cultura maya. ¿Vieron? Que ustedes van a ver los números romanos no tienen cero no utilizan el cero empiezan desde el uno. ¿Verdad? Los números egipcios tampoco los números griegos no. O sea los únicos que tenían el cero entre su numeración eran los mayas porque ellos fueron los que lo descubrieron. Está trabajando el internet.